Bien, solamente recordar que uno de los grandes temas, particularidades del derecho administrativo es su dispersión. Cada organismo, cada sector tiene su propia normativa. Entonces, la ley, las normas de la ley de los derechos de general son normas generales, que se aplican en defecto de. Y cuando hablamos de un derecho sancionador, que es otra disposición, que está a cargo de otra persona, seguramente van a ver que establece los mínimos. Para efecto de la ley de los derechos de general, la ley de los derechos de general son normas generales, los mínimos. Algo parecido ocurre también en lo que son los plazos. El recurso de reconsideración y el recurso de apelación, e inclusive también el de revisión, tienen un periodo para ser interpuestos. Luego de este periodo ya no se puede interponer. Prescriben, cuando caduca, sino que prescriben la posibilidad de recurrir a estos recursos. Y entonces, este plazo está fijado en 15 días. Son 15 días hábiles. Generado el acto administrativo, que nos afecta, tenemos 15 días. O bien para ir en reconsideración, como hemos estado viendo, o bien para optar por la apelación. ¿Correcto? Si decidimos ir al contencioso, serán 3 meses. Bien, entonces, y la entidad tiene un plazo para resolver. Y el plazo para resolver que tiene es de 30 días, también hábiles. La pregunta es, ¿qué pasa cuando no resuelven 30 días? Hecho que suele ser frecuente, además. Se genera el silencio. Y el silencio va a ser positivo, salvo que haya sido calificado como negativo en el respectivo ordenamiento sectorial. ¿No es cierto? En el TUPAS se calificará si es negativo o positivo. Pero si no dice nada, va a ser positivo. ¿Bien? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que son recursos que tienen un plazo. A diferencia, a diferencia de lo que hemos estado viendo de los actos de las revisiones de oficio, que el plazo es bastante amplio, desde un año, de manera directa, en este caso es bastante más corto. Si en 15 días no hemos optado por la apelación o por la reconsideración, se entiende que estamos de acuerdo con lo que se ha decidido y ya no podremos recurrir. Eventualmente, podremos ir al Poder Judicial. Luego tenemos tres meses todavía para ir al contencioso. Ojo, esto no implica que en todos los ordenamientos sea 15 días. Por ejemplo, nuevamente, a probar el tema de contratación pública, la reconsideración de una sanción en el Tribunal de Concesión del Estado es de apenas 5 días. Su legislación importa, en este caso, plazos más cortos. O la apelación, cuando la resuelve una entidad, también en contratación pública, es de apenas 12 días, no es de 30 días como en el reglamento general. Bien. Hablamos entonces ahora del recurso de apelación. ¿En qué se diferencia el recurso de apelación del recurso de revisión? Perdón, de reconsideración. Primero que este sí lo resuelve otro órgano, el superior jerárquico. ¿Bien? El superior jerárquico o el que esté designado como tal, que en realidad tiene más rango que el que decidió en primer nivel. El recurso de apelación, entonces, tampoco se requiere que tenga nueva prueba instrumental. Acá se puede pedir una nueva interpretación, una nueva evaluación de los mismos hechos. Inclusive puedo reiterarme los mismos hechos porque va a ser otro, el que tiene de repente otra visión, tiene de repente otros criterios, quien va a ver el tema. ¿Qué pasa cuando yo no queda claro si estoy interponiendo una reconsideración o una apelación? ¿Puede ocurrir eso? Claro que sí. No queda claro si estoy reconsiderando o si estoy apelando. La entidad está en obligación de hacer el reenvío correspondiente, de determinar efectivamente cuál es el sentido y qué se quiere hacer con ese recurso. Por ejemplo, yo estoy diciendo, reconsidero la decisión que me quita tal o cual derecho. Entonces, para lo cual, pido que se revalúe los hechos. Y no adjunto ninguna prueba instrumental. En ese caso, la administración tendrá que entender que está planteándose una apelación, en realidad. Y tendrá que tramitarlo como una apelación. Lo que no puede hacer es decir, ¿sabes qué? Te lo he clavido y le admisible porque no hay nueva prueba instrumental. Está la obligación de reenviarlo. Hay casos en los cuales el administrado no quiere apelar, por ejemplo, y tiene que ser muy claro, porque si no, se lo van a tramitar como una apelación. Hace algunos años vi el caso en el cual un administrado lo habían descalificado y lo que él hace, él no quería apelar, sin mente quería hacer su derecho de pataleo. Entonces, él manda su carta diciendo que está en desacuerdo, que lo han tratado mal, que es un acto arbitrario, y puso arriba, por si acaso dijo, esto no es un recurso de apelación, no me lo tramiten como apelación. Porque lo que se hacía antes era, cuando uno inventaba un tipo de estos escritos, la entidad lo reenviaba, lo envía al Tribunal de Contratación del Estado y el Estado le daba dos días para que decude su recurso a uno de apelación. Y cuando en realidad lo que estaba haciendo simplemente era una especie de pataleo, de catarsis, catarsis pública. Bueno, hoy en día, solamente de manera ilustrativa, en Contratación Pública ya no hay reenvío, es una excepción. Lamentablemente, en Contratación Pública, cuando el recurso está mal planteado, o sea, se ha interpuesto hasta alguien que no era competente, se declara inadmisible. Pero, improcedente, es improcedente. Es improcedente, ejecutan la garantía y no le resuelven el caso. ¿No? Bien. Pero en el régimen general sí. O sea, lo que debe hacer la administración es interpretar qué es lo que está queriendo decir el administrado y siempre tiene que interpretar en pro, en favor de la admisión del recurso. Cualquiera sea la naturaleza de éste. Tenemos un tercer recurso, el recurso de revisión. ¿Cuál sería el objetivo del recurso de revisión? ¿Una tercera instancia, hacía secas, o tiene un mayor valor? ¿Cuál es el valor del recurso de revisión? Es un recurso excepcional, que se aplica esencialmente cuando quien ha resuelto en última instancia no es un organismo nacional. Y entonces, lo que nos plantean es que si esa institución tiene efectivamente nivel nacional, se podría pedir la elevación del caso vía revisión a aquel que tiene la competencia nacional. El objetivo es uniformizar jurisprudencia administrativa, como entenderán. La idea es que efectivamente se den criterios uniformes a todo el país y que se vaya homogeneizando los criterios que podrían tener diversas direcciones regionales, por ejemplo, o sectoriales. Hay un tema importante respecto de los recursos. Nos dicen que los recursos administrativos se ejecutarán por una sola vez en cada procedimiento administrativo y nunca simultáneamente. ¿Esto qué quiere decir? Dos cosas que es importante incidir. El primero es que yo no puedo interponer al mismo tiempo una reconsideración y una apelación. Son sucesivos. Viene uno después de otro. Eso nos parece obvio. Pero lo más importante, cuando se nos dice que no se puede interponer más de un recurso del mismo tipo en un proceso, se establece esto para evitar la costumbre de plantear y pedir lo mismo una y dos veces o tres veces. Ustedes han habido casos en los cuales le han denegado el pedido al administrado y lo vuelve a presentar y lo vuelve a pedir. Entonces lo que nos dicen es yo te lo rechacé la primera vez. Esta segunda vez no te lo estoy rechazando. Te estoy contando que yo te lo rechacé con tal decisión. No me estás actualizando tu reclamo. Tu reclamo ya fue resuelto en su momento. Cada caso, cada tema soporta solamente una reconsideración y una apelación. ¿Bien? Sí. ¿Pero uno de la revisión llamada es como usted dijo, se ha ido de la apelación pública de la reconstrucción? Digamos que la revisión a la muerte no se relaciona a la cárcel. ¿O usted va a la aprobación nacional y que más se relaciona a la cárcel? El de revisión. ¿El de revisión? Depende, la entidad puede incorporar el recurso de revisión en su TUP. Eso depende de cada entidad. No es, a diferencia, la reconsideración por lo contrario sí es optativa en cualquier caso. O sea, en cualquier caso yo puedo optar por una reconsideración. La queja no es un recurso. La queja es una queja. Claro. Es un derecho a defecto de trámite. Así es. A ver, como lo veamos, la queja no es una instancia. La queja es por defecto de tramitación o de admisibilidad. ¿Es cierto? No es un recurso. No ha sido considerado un recurso. Simplemente es una queja. Nada más, ¿no? ¿Cinco escritos? Cinco escritos. Bueno, si queremos decirlo, sí, pueden ser cinco escritos. De los cuales, tres serán recursos y el otro, ya el último, es ya judicial. Pero ojo que el recurso de revisión solamente cuando está contemplado como tal. ¿Correcto? ¿Tiene acercado el criterio de la entidad? Debería estar en el Tupa, el recurso de revisión. Hay entidades que lo tienen, además. Hay entidades que lo contemplan. ¿Qué pasa si lo tiene el Tupa, pero, o sea, es obligatorio este momento? ¿Qué pasa si me quiere pasar del resultado del recurso de administración, me quiere pasar del... No, cuando está en el Tupa, el recurso de revisión es obligatorio, porque es parte del procedimiento. Así es. ¿Se empieza a agotar? Así es, porque si no, no se ha agotado. Recuerda, un requisito para allá contencioso de haber agotado la vía administrativa. ¿Se crece el plazo para devolver el recurso no se puede hacer el proceso? No, ya no se ha agotado. ¿El caso está en el Estado o no está en el Estado por eso? ¿No es inundante? ¿No se puede hacer el plazo? Entonces, yo tengo 15 días para decidir si apelo o reconsiguero. Pero si ese día no hice ni uno ni otro, ese acto original ya quedó firme. ¿Qué tendría que hacer? Rezar o insistir para que me lo quede en nulo de oficio, que ahí queda un año más. Pero ese día es un día, ese día potestad de la administración ya no depende de... O sea, ya uno ya no tiene vela en el entierro, ¿no? Sí. ¿Puede un momento que me pregunta la relación procede cuando la instancia es una organización ¿cierto? Imaginémonos en este caso una autoridad que brinda autoridad de la organización para operar. Evidentemente quien tiene que evitar esa esa posibilidad de la máquina de la administración que es de la organización nacional. Entonces, ¿ante qué se responde y cómo se resuelve en este caso? Si aceptamos que los tres recursos proceden y en la religión está plenado en el instituto, entonces la reconciliación de la petición y la religión ¿es la realista? ¿La autoridad administrativa de carácter nacional? ¿O es que ya no se concluye la reconciliación y la operación? Ya. Vamos a ponerlo, vamos a usar un caso hipotético para entender algo. No quiero poner el caso de las jurisdicciones regionales porque ahora ya dependen de cada región entonces no podemos decir que la autoridad nacional sea el respectivo ministerio. Vamos a usar un caso hipotético, no conozco a detalle el procedimiento de salud pero vamos a utilizar como ejemplo hipotético de salud. Digamos que salud tiene un procedimiento y salud es una institución descentralizada ¿correcto? Tiene redes, Lima está repartida en tres redes y tiene más redes en todo el país tiene cerca de creo que tiene 26, 27 redes a nivel del país. ¿Bien? Digamos entonces que salud tiene un procedimiento para por ejemplo siempre trabajando hipotéticamente un trasplante para calificar para el trasplante y de acuerdo a su procedimiento quien resuelve en primera instancia es el director técnico el director médico de la red y en apelación el director de la red ¿correcto? Entonces tenemos el primer la primera instancia es aquel que decide en un primer lugar deniega la calidad de calificar lo apto para el trasplante y entonces este administrado lo que hace es presentar una reconsideración le siguen denegando el derecho apela resuelve el director de la red el director de la red no es una autoridad de rango nacional entonces en ese caso siempre hipotéticamente digamos que el Tupa de Salud tiene un recurso de revisión y que se podría recurrir en ese caso a la autoridad nacional ¿a quién sería? seguramente el gerente general o alguien que tenga competencias técnicas de nivel nacional esa es la figura del recurso de revisión que lo vea alguien que tiene competencia nacional cuando la última instancia en apelación no era alguien que tenga competencia de nivel país ¿cuál es el objetivo? imaginémonos si Salud tiene 27 redes para seguir con el ejemplo pueden haber 27 criterios entonces una red puede decir que sí va la otra puede decir que no va la otra dice que de repente el objetivo recurso de revisión es que finalmente esa institución empiece a uniformizar sus criterios porque si hay un órgano a nivel nacional que va a ver los casos va a empezar a homogeneizar y como va a empezar a enmendar la plana algunos de lo que están decidiendo abajo entonces va a generar una decisión mucho más común en un sentido unido posiblemente ese es el objetivo el objetivo del recurso de revisión es uniformizar jurisprudencia ese es su objetivo correcto a partir del proceso de regionalización ha perdido bastante vigencia en algunos casos el tribunal del estado antes conocía en revisión nada más porque la apelación la vía a la entidad y solo en revisión iba al tribunal hoy en día ya había apelaciones digamos que se han disminuido el número de instancias pero ese era el objetivo finalmente uniformizar jurisprudencia ¿y qué pasa en los casos con la autoridad que decidimos la autoridad que decidimos la solicitud de autorización por ejemplo es una autoridad de la región internacional ahí no hay revisión por ejemplo la autorización para operar en el sistema financiero esa autorización la demite el superintendente de bancos seguros ¿a dónde se reconcilia y a dónde se apela? ya muy buena pregunta cuando quien resuelve es el superintendente para poner un caso ya extremo o sea el que resuelve en instancia única es el titular de la entidad entonces ya no hay apelación hemos visto que eso no es ilegal que no es inconstitucional todo lo contrario puede ser instancia única en ese caso solo habrá reconsideración nada más digamos que el superintendente de segunda instancia y el intendente de aseguradoras por ejemplo resuelve en primera instancia entonces solo se va a apelar ante el superintendente ahí no va a haber revisión porque ambos ambos que han resuelto tanto en primera como en segunda son autoridades nacionales entonces ahí no hay ningún espacio para la revisión la revisión solamente va a operar en los casos que les comento en el cual quien ha resuelto la apelación no es la última no es la instancia nacional ¿bien? entonces es más como les decía entonces inclusive podría ser instancia única lo cual tampoco está prohibido ¿y si es instancia única me voy a decir al contencioso? claro ¿reconsidero o si no me voy a contencioso? y ahí sí opera su pregunta si yo decido al contencioso yo sí puedo dejar pasar mis 15 días porque yo sé que tengo 3 meses para ir al contencioso nadie me va a obligar a la reconsideración es una instancia única y punto entonces me sancionaron me quitaron el beneficio me lo negaron y yo no quiero ir a la reconsideración porque ya analicé que esa entidad nunca acepta una reconsideración es terca y entonces lo que hago mejor es me voy preparando bien y en mis 3 meses planteo mi acción contenciosa solo en ese caso se nos puede pasar el plazo cuando esa instancia única la que ha resuelto bien un tema interesante también es el que se refiere a los efectos de una apelación o de una reconsideración lo que nos dicen es que en principio la interposición de cualquier recurso no suspende el acto o sea el acto se sigue cumpliendo ¿por qué nos parece extraño esto? porque nuevamente recalco recuerden ustedes que la ley de imposición tiene normas generales pero sin embargo es frecuente en los repetidos ordenamientos la apelación si suspenda el acto recurrido ocurre en el tema de la SBS ocurre en temas sectoriales en temas de multa temas pesqueros por eso también opera bastante ahora que está en moda opera también contratación pública efectivamente la apelación o la reconsideración suspende el acto recurrido de hecho esta disposición solamente se aplica cuando el ordenamiento sectorial no dice nada porque de lo contrario se aplicaría el propio ordenamiento sectorial bien entonces para ser más claros cuando el ordenamiento sectorial no establece una regla especial entonces se va a seguir cumpliendo esto ocurre lo van a ver ustedes en derecho municipal en derecho municipal se emite el acto y se cumple con el acto a pesar que está en apelación también hay excepciones bien entonces decimos que en principio el recurso que se interponga no suspende el acto recurrido sin embargo la administración puede disponer la suspensión de ese acto y nos pone una serie de condiciones la primera que la ejecución pudiera causar perjuicio de imposible o difícil reparación ¿cuál sería un perjuicio de imposible o difícil reparación? ¿una multa sería imposible o difícil de reparación? no ¿un cierre local? de repente ¿no? ¿una inhabilitación? ¿una inhabilitación? en realidad queda para el análisis jurisprudencial este caso concreto luego nos dice que se aprecia objetivamente la existencia de un vicio de nulidad trascendente ¿qué es trascendente? yo lo entiendo como evidente queda claro que efectivamente había un error y queda claro que yo voy a ganar el recurso de apelación entonces es tan evidente que mejor de una vez vamos haciendo el cumplimiento anticipado ante la suspensión del acto ahora lo interesante es que no es que se den las dos es cualquiera de las dos o la afectación puede ser grave o irreversible o en el fondo lo que están diciendo es que es evidente que tengo la razón en la apelación entonces no hay que esperar hasta el final se puede disponer la suspensión del acto finalmente quien decide como en todo el derecho administrativo decide la entidad bien otro motivo más para que quede clara la diferencia que a veces no nos queda tan clara entre el acto administrativo y el contrato administrativo en el acto administrativo la entidad no tiene tantas prerrogativas tiene prerrogativas pero están limitadas no es lo mismo en realidad no es lo mismo bien sigamos nos dice que para esos casos la decisión de la administración de suspender se adoptará prea ponderación suficiente razonada entre el perjuicio que causaría el interés público o a tercero la suspensión y el perjuicio que causa recurrente la eficacia inmediata del acto recurrido en otras palabras sigue siendo discreción de la administración y nos dicen que al disponerse de la suspensión podrán adoptarse las medidas que sean necesarias para asegurar la protección del interés público o los derechos de terceros y la eficacia de la resolución impugnada lo que nos quiere decir es que podría imponer una contracautela o inclusive algunas obligaciones al administrado te levanto te suspendo pero tienes que cumplir con toda la cual medida que pueda generarte que pueda generarme tranquilidad ¿bien? ¿cómo se resuelve el recurso de apelación? antes de eso hablarte para hacer el símil de esta suspensión con una medida cautelar no es medida cautelar es simplemente la suspensión aceptar que se suspende el acto lo decidido en el acto que está recurrido pero para hacerle un símil que siempre estas figuras están parecidas o vinculadas o inspiradas una en otra con una medida cautelar el requisito A es básicamente el peligro en la demora y el B es la verosimilitud del derecho ¿no? de esa manera se entiende mejor ¿no es cierto? peligro en la demora verosimilitud del derecho ¿bien? ¿cómo se resuelve un recurso impugnativo? ¿cómo se resuelve? mediante una resolución así de simple ¿no es cierto? una resolución requiere llamarse resolución o simplemente es un acto impugnativo que genera una decisión claro puede ser un oficio que genera todos los elementos en el cual la decisión está contenida y clara ¿no? efectivamente pero la única manera de resolver es mediante resolución o puede haber otro tipo de solución del conflicto ¿podría haber un rechazo de plano? ¿sí? porque el recurso fue inadmisible cuando es admisible simplemente se rechaza porque no ha cumplido con un elemento ¿qué otra manera? ¿de otra manera podría determinar? no hay otra ¿resolución o un rechazo de plano en principio? o el silencio el silencio también tiene efectos resolutivos sin ser una relación propiamente ahora cuando una entidad incurre en silencio positivo o negativo ¿queda liberada de su obligación de emitir una resolución? ¿no? o sea una entidad podría decir me acojo al silencio positivo o me acojo al silencio negativo ¿perdó? ¿están obligados a resolver? ¿correcto? aunque sea tarde obviamente si ya se me pasó ya se generó el silencio es mejor que si es negativo mejor mi resolución sale negativa ¿no? para que no te haga contradicción y si es positivo el silencio mejor lo saco positivo si no tengo un silencio positivo o una resolución negativa o viceversa entonces es un tema ya práctico no siempre ocurre y entonces el tema termina en contención o en otra acción en arbitraje o parados de contratos administrativos etcétera ¿no? ahora lo que nos dicen también es ¿qué pasa cuando ocurre esa hay un silencio negativo? ¿la resolución es positiva? bueno lo que pasa es que el que se considera afectado tendrá que interponer las acciones correspondientes si era una apelación tendría que ir a contencioso ahora el contencioso lo va a ganar porque ese día después es este vamos a tocar el sencillo constatar que se le pasó el plazo y constatar que efectivamente la decisión se tomó con la primera y que se acogió al silencio respectivo puedo seguir esperando también ¿puedo seguir esperando? sí así es en en todo el tipo de derechos administrativos menos en contratación pública donde el derecho el silencio sí es obligatorio o sea el silencio sí obliga a altas partes porque el contrato no puede esperar pero salvo ese caso excepcional en todo lo demás yo como administrador puedo seguir esperando o sea yo tengo el derecho a acogerme al silencio o también tengo la opción de seguir esperando se demoran 10 años y o menos 10 años no hay ningún problema es mi opción como administrador esa es la diferencia también nos dicen que si se ha quedado la anulidad la autoridad inclusive está autorizada para resolver o sea yo anulo la decisión y emito una nueva decisión esto se hace porque sirve economía y antes no estaba contemplado como tal esto está a partir del cambio del año 2008 anteriormente yo anulaba y devolvía para que la instancia original rectifique su acto hoy en día si el que resuelve la decisión decide se decide o opta por la anulidad de oficio en este caso o anulidad pedida según sea podrá además reformar y podrá variar la decisión si tiene los elementos de juicio básicamente es por un tema de economía y evitar dos resoluciones cuando se puede hacer una sola ¿es una solución perfecta? no necesariamente porque si quien está resolviendo y está reformando la decisión es la última instancia administrativa esto implica que ya no se puede replantear y podría haber un tercero afectado y habría un tercero que de repente ya se queda sin posibilidad y se queda afectado por esta modificación ¿y qué le quedaría a él? de repente ir al contencioso máximo reconsiderar entonces es una buena solución pero no es perfecta también tiene sus problemas ¿cuándo se agota la vía administrativa? ¿cuándo se interpone el último recurso posible y este ya ha sido resuelto? ¿por silencio o de manera efectiva? solo en ese caso entonces daremos por agotar la vía administrativa pero si yo todavía debía interponer de acuerdo a Tupa otro procedimiento como por ejemplo la revisión entonces no podría dar por agotada la vía y entonces mi contencioso va a ser declarado en este caso improcedente ¿bien? hagamos el análisis pido solito un trámite una autorización y me la nieguen ¿correcto? pero de acuerdo al Tupa yo tengo derecho a apelar el Tupa ni siquiera me da la reconsideración pero ustedes saben que la reconsideración aunque no esté mencionada se puede interponer ¿bien? entonces decidimos reconsiderar y el funcionario hace su trabajo y en 20 páginas nos destruye y nos niega el pedido esta vez ya no fue una página se fueron 20 páginas y nos aniquiló y entonces decidimos ya no iría en apelación ¿yo puedo ir luego en contencioso administrativo? ya no ya no porque no porque simplemente no agoté y lo que he hecho es aceptar la decisión sin agotar la vía administrativa ¿correcto? y en ese caso ¿qué nos queda? aparte de ir a llorar al río nos queda rezar para que la entidad anule de oficio su decisión porque no ya nosotros como tales no tenemos otra opción claro entonces para poder ir y para poder agotar la vía administrativa que nos da la opción de ir a la vía judicial debemos culminar las etapas al menos las obligatorias nadie no va a obligar hay una reconsideración no porque yo puedo si yo consiento la resolución ya no puedo ah claro ya planteo al revés cuando decido no impugnar agoté la vía administrativa en el momento en el cual yo estimo que ya no va más así es si es que si es que no tengo si es que estoy contento con la decisión o si que no es que no estoy contento pero por lo menos la acepto me parece tolerable por lo menos y considero que va a ser peor seguir discutiendo si en ese momento yo estoy consintiendo ya no espero ya no espero la opción de ir más allá no recuerden que solo se puede utilizar cada recurso una vez entonces yo no podría reconsiderar una decisión y luego reconsiderar la otra no, no, no porque la reconciliación solamente es con el que resolvió en primera instancia claro la reconciliación es un elemento opcional y voluntario paralelo a la apelación yo lo puedo utilizar antes de ir a la apelación pero no es que yo apele y que le doy la apelación y yo reconsidere ¿qué podría pasar si efectivamente estoy descontento con la resolución y ya ya resolvió una apelación inclusive ya la entidad y yo estoy descontento obviamente tengo unos meses para planear mi contencioso pero eventualmente lo que podría hacer es decirle ¿sabes qué entidad? tú te has equivocado por esto y yo prendo una denuncia porque yo quiero que tú declaras en anulidad de oficio ¿eso es posible? si es posible si es posible porque efectivamente yo puedo plantear que tú entidad te has equivocado pero eso ya dependerá de la entidad la entidad puede declarar anulidad de oficio en cualquier momento hasta pasado un año por eso decíamos hoy día al principio que en los actos administrativos en realidad el acto administrativo por definición es provisional en tanto no se agoten las posibilidades de revisión de oficio o impugnativas ¿ya no? ¿se puede solicitar la entidad de oficio? ¿y el escrito cualquiera? ¿ya no había recorrido? ¿ya no? pero eso es una petición que no es un recurso ¿como una denuncia? como una denuncia ¿me pueden hacer caso? ¿me pueden no hacer caso? ¿y los hombres en paralelo? en paralelo no porque serían dos cosas distintas o sea uno ¿qué estaría pidiendo? ¿que me den la razón en la apelación? ¿o que me den o que la entidad cree la nulidad de oficio por el mismo motivo? yo lo que sí puedo hacer es plantear una apelación y decir que el acto es nulo pero en ese caso la entidad no va a disponer la nulidad de oficio va a disponer la nulidad a petición del administrado que en su recurso de apelación está diciendo que hay un vicio de nulidad que es muy distinto esa es la nulidad dentro de un proceso de apelación yo le puedo presentar una apelación apuntando de prueba nueva faltando de recurso de consideración la reconsideración no es obligatoria yo puedo utilizar 20.000 pruebas nuevas en la apelación o ninguna la apelación es más flexible en la apelación por eso nos dicen que puede servir o bien para pedir una nueva interpretación y evaluación de los hechos o inclusive para aportar nuevos elementos o sea es mucho más abierta la reconciliación es muy concreta es una figura excepcional que permite que aquel que ya vio tenga el derecho de rectificarse si es que el otro le demuestra que estuvo equivocado o que no tuvo todos los elementos así es el contencioso fíjense ustedes si la misma apelación por definición no suspende menos aún el contencioso salvo medida cautelar ahora ¿qué ocurre en la triste vida real? ¿cuánto se demora un contencioso en nuestro medio? 4 a 5 años en Lima la cautelar sale al año y medio 7 que sale porque ahora están más reacios y ¿cuánto demora en provincia un contencioso? entre 1 a 6 meses es mucho más rápido en realidad y se van cada coche a lograr menos seguramente ¿no? sí pues en realidad es mucho más flexible pero al menos plantearlo plantear un contencioso en Lima hay un problema de fondo en esos casos porque una cosa es que el Poder Judicial tiende a rechazar a los contenciosos que tiene esa tendencia claramente marcada y otra es que se genera una indefensión yo creo que en este momento hay una indefensión el contencioso está funcionando para unos temas de pensiones básicamente pero para todo lo que es diferente si ustedes se percatan en lo que son los resultados judiciales tienden a ratificar la decisión de la administración es tan largo que cuando finalmente se resuelve ya el acto perdió toda relevancia ¿no? o ya se ha consumado conocí el caso de una cautelar que la dictan después de 6 meses y salió la cautelar además después de 6 meses pero ¿qué pasó? que era un tema de un producto que se entregaba en 3 meses en 6 meses ya no había producto ya estaba consumido inclusive no tenía sentido esa cautelar bueno y así ejemplos hay miles tenemos un problema muy serio yo creo que el Poder Judicial no se ha puesto a pensar en el gran problema de la indefensión que se está generando y cuando hay indefensión en un tema tan importante como un contencioso ¿qué empieza a aparecer? la osadía cada vez mayor del funcionario que empieza a resolver con un mayor sentimiento de impunidad es lo que pasó ahora con el tribunal del Estado si ustedes también lo que tal es el tribunal del Estado es terrible sancionan a la gente por mirar por voltearse y que le cae un viento entonces y con una impunidad terrible yo hace poco he visto un caso en el cual fíjense es un tema gravísimo realmente eran dos casos idénticos y abren el expediente de 332 y el 333 se pide la acumulación y resuelven el 333 sin acumular y sin dar la audiencia y lo inhabilitan entonces este señor va a ir a reconsideración y dice oye te has olvidado de que el 332 es un caso gemelo y que el 332 debió ser acumulado y aparte como ese 332 es más antiguo debía ser acumulado el 333 al 332 y además como no confío ya en que fue el ponente pido que se inhibió ni se inhibió ni anuló nada lo que hizo es ¿sabes qué? el 332 por error se lo abría a esta persona pero en verdad se lo quería abrir a Juan Pérez y se inventa un Juan Pérez que era el que querían abrir el proceso sacan una anulidad de todo lo actuado le inician a este Juan Pérez que luego lo cierran porque no tenía ningún sentido y mantienen la sanción de manera arbitraria ¿por qué? porque lamentablemente para bien o para mal en lo que es contención administrativa del Estado solamente dos de cada cien casos se rebuca y después de cuatro años ¿eso qué va generando? un sentimiento de impunidad y en el fondo el sentimiento de impunidad va ligado a saber que no se están revisando de manera real sus actos por eso en realidad yo le hago una pregunta para que le ponga más atención al tema y al menos en Lima el tema es acuciante el contención administrativo no sirve ahorita no sirve en este momento no está funcionando no es expeditivo y los efectos los empezamos a ver lo que nos vamos a sentir todos una pregunta si si Mario ¿tenemos un caso de digamos recorrer sus obediciones no no un caso de los ¿sabes? es una resolución que es una pelada como es había que Robert Lange Rafael bueno se dijo este sale la resolución se empieza el conteo otro el conteo para los los administrativos pero se observaron por esta que se empezó a pedir la unidad de oficio de esa resolución sale la unidad de oficio después de negando después de seis meses este tengo derecha por el administrativo ya se denció el plazo o a partir de ahí puede ir a la unidad de oficio no es un recurso en realidad la unidad de oficio no es más que un pedido yo estoy pidiendo no es que la emencia eso suena feo pero es un pedido de que la otra parte evalúe sus acos pero no es un recurso en realidad se dio interpuesto el recurso del contención administrativo en este caso entonces ya venció el plazo aunque a veces están aceptando los recursos no los recursos los pedidos de nulidad de oficio en algunos casos los están aceptando pero para decir que no le han dado razón lo anula por otro motivo para decir que no le han dado la razón sí claro salvo que sea un 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 órgano que resuelve en instancia única ¿qué pasa la administración es lo que ha hecho un mecanismo de esta es una nueva es el procedente claro ¿no? ¿pero no 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 evaluar evaluar los argumentos que evaluar la evaluación de las pruebas si ya han hecho en los procedimientos o ¿qué es lo que está en la ¿qué es lo que importa eso? la 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 cuando no es instancia única requiere nueva prueba instrumental de todas maneras si si la administración a pesar de la nueva pre-instrumental analiza el fondo y resuelve en un sentido o en otro, en realidad está yendo más allá de lo que dio. O sea, ese recurso era improcedente. Está actuando de manera indebida. Ahora, inclusive yo lo que he visto hace algunos años en el Tribunal Fiscal para recurrir, para recurrir en la consideración, lo que se hacía era que se juntaba cualquier tipo de jurisprudencia, aunque no tenga ningún sentido, para decir que no había pre-instrumental. Hasta que un buen día el Tribunal Fiscal empezó a decir, un momentito, esta prueba no tiene ninguna relación con los hechos y tú no estás aportando a la nueva prueba instrumental, porque lo que tú estás aportando debe ser eficiente, debe estar relacionado por lo menos con lo que estás solicitando. Y empezó a rechazar reconsideraciones gradas improcedentes por ese motivo. Más allá aún, ¿no? Pero si yo tengo una reconsideración y en la reconsideración no he cumplido con un requisito esencial en este caso, como era la nueva prueba instrumental, entonces ese recurso sería improcedente. Y a ver ahí, declarar procedente es el recurso de la reconciliación, ¿no? Yo sigo teniendo la apelación. La apelación sigue, claro. ¿Resuelve la reconciliación? Si me activan los 15 días que tengo para ir en apelación. No obstante, me están declarando que no tuve derecho a hacer... Improcedente pero no inadmisible. Si voy a hacer inadmisible es diferente. Si ha sido improcedente, igual hay un pronunciamiento de forma. Pero efectivamente yo todavía tengo esperito mi derecho. Si no, para la administración sería muy fácil cerrar cualquier posibilidad para que el administrador vaya al recurso de apelación. Declaré improcedente todas las reconciliaciones y estaría bloqueando la posibilidad de ir en apelación. Realmente no importa cómo se resuelve improcedente o infundada la reconciliación, yo tengo el derecho expedito para ir en apelación. Siguiendo la pregunta de la doctora, si una reconciliación es criticada como procedente, ¿no tendría realmente derecho a la reconciliación antes de ir a apelación? Ya no, porque hemos dicho que la reconciliación soy de 69 una sola vez. Cualquiera había sido el resultado. Sí, una sola vez se interpone. Entonces, igual que la apelación. No puedo apelar dos veces el mismo proceso. Una vez reconsidero que es la alternativa a la apelación y una vez apelar. ¿De la ley inadmisible se cierra la apelación? Ese es un buen punto. Si ha sido inadmisible nunca ha sido tramitada. Y si ha sido inadmisible y era el día 15 y no prende mi apelación, tengo un gran problema realmente en ese caso. ¿Correcto? Ahora, eventualmente, por ejemplo, si no prende una prueba instrumental, es un tema de procedencia, pero digamos que lo quiere declarar inadmisible. Yo no declarar inadmisible, yo tendría ese recurso como uno de apelación. Porque es eficiente para apelar y llame como lo llame. Recuerden que tenemos la obligación del derecho de reenvío. O sea, no importa qué es lo que diga el recurso, lo importante es cuál es su objeto. Y hay administraciones, cuando uno presenta algo que le llama reconsideración y no adjunta nueva prueba instrumental, dicen que yo entiendo que es una apelación. La señora hace eso, efectivamente. Y está bien. Yo entiendo que es una apelación porque no ha adjuntado nueva prueba instrumental. ¿Es una obligación? Es una obligación. La entidad tiene que reconducirlo. Tiene que reconducir el proceso. Como usted es el doctor Ángel, yo me voy a aprovechar a preguntarte. La primera, ¿qué pasa cuando una pretensión no se prueba? Es improcedente, es fundada. Esa es una eterna pregunta, ¿no es cierto? Es un tema que creo que ya estamos un poco desbordados del tema propio. Pero si no se prueba una pretensión, debería ser infundada. ¿Correcto? Porque la pretensión debe acreditar. ¿Se acredita o no se acredita? Ahora, la improcedencia está vinculada con un tema básicamente de forma. ¿Correcto? Por un tema formal, yo no puedo evaluar una prueba, de repente yo no puedo evaluar una circunstancia, entonces ahí hay un tema de improcedencia. Pero si al analizar hay una insuficiencia probatoria, ese tema es distinto, ese es infundado. Y la otra, una de las partes presentes es recurso de reconsideración sobre una resolución determinada. Se declara improcedente. ¿Puede volver a pedir reconsideración sobre la resolución siguiente? A ver, a ver, podemos volver a... Me perdí algún momento. Hay una resolución número 8, el plan se le ha llegado y a su... una sentición de una de las partes, la 8. Entonces, ¿se resuelve infundada, infundada, en la resolución número 9? ¿Se puede reconsiderar la acuerdo de eso? Ya no, ya se resolvió en ese caso. Claro, ¿no? Ahora, lo que ocurre, lo que ocurre también es que los actos que tienen un procedimiento de impugnación, sean actos contractuales o sean actos administrativos propiamente dichos, ya tienen un tema de preclusión. O sea, pasar una etapa no puedo regresar. Hay una preclusión en este caso administrativo o contractual. Cosa que no ocurre, por ejemplo, cuando es un acto no impugnable. El caso típico es el tema de los adicionales de obra. Los adicionales de obra no se impugnan. Entonces, yo en un adicional sí puedo presentar 80 reconsideraciones. Yo pido que me apruebe el adicional, la entidad me lo niega. Recuerden ustedes que eso no se arbitra. Eso no tiene ningún procedimiento de reclamo. Entonces, como no se arbitra y en el final decide, depende de la otra parte, yo puedo presentar 80, una y tras otra, todos los días, voy a tener mi reconsideración, puedo ser un necio, terco, parado, todavía hasta que me la prueben. Todo es mi derecho. Porque como no es un acto impugnable, no tiene un procedimiento establecido y yo puedo insistir en él una y otra vez. La otra parte, la otra parte no lo puede seguir negando toda la vida. Es lo mismo que ocurre con la anulidad de oficio. Yo puedo pedir una anulidad de oficio el día de hoy, mañana, lo bombardeo, tengo el mismo escrito que todos los días lo presento. Me pueden hacer caso, no pueden hacer caso. Porque no es un procedimiento de impugnación, no tiene un curso administrativo en ese caso. Entonces, ahí sí, yo puedo pedir 80 veces, ¿no? Es un tema distinto. Claro, pero en nosotros, al contrario, hay una serie de etapas que vencía esa etapa y ya no puedo reactivarla. Entonces, ¿alguna pregunta más? Sí. ¿Usted ha señalado que el cumplimiento del plazo, el ajustamiento del plazo para la prestación del recurso de reconstrucción, debería ayudar a que este tema es imposible, con lo cual se pertenece mucho en la acción? No, plazo es improcedencia. Los plazos son de improcedencia. ¿Pero el plazo es improcedente con los plazos que se generan en el comportamiento actual? No, lo que pasa es que ya se generó ya la situación o la cosa decidida, se creó el consentimiento. Les pongo un ejemplo. El caso concreto. Tenían 15 días para ir en apelación o reconsideración. Y justo ese día, no sé qué pasó, nos distrajimos o hubo tráfico o no llegamos. Al día 16 presentamos el recurso. ¿Correcto? Lo otro. Es más, nos lo van a sellar en mesa de partes. ¿Correcto? Van a pasar unos días, pero ¿cómo va a resolver la administración? Improcedente. ¿Correcto? O sea, igual lo van a tramitar. O sea, no es que me lo rechacen en mesa. Me lo van a tramitar y van a decir que es improcedente, se rechaza por improcedente y al ser improcedente no se ve el fondo del asunto. Yo no sé, no me interesa si tenía esa razón o no. Iba a decir la administración. Solo sé que era presentado el día siguiente. Porque en realidad tú, entonces, al no haber interpuesto al día 15, al día 15 más un segundo ya está consentido, ¿cierto? Ya no entra el tema del fondo. Pero igual me lo van a tramitar. Parece que es un improcedente por el temporario que te cierra las puertas con la administración. Así es. Es un improcedente por parte de prueba. Así es, es distinto. Es distinto, ¿no? Por ejemplo, también, siguiendo el tema de contratación pública, existía la mala costumbre de algunos proveedores que para demorar, para estirar el proveedores empezaban a apelar todo. Porque la apelación, recuerden ustedes, el Tribunal Constitucional dijo que no se pagaba tasa, se convirtió en barata. Ahora ya no, porque obviamente ahora hay garantía. Pero antes, para apelar ante la entidad, no había, si no estaba en el TUPAC, no había ningún costo. Y es más, no podía haber costo porque el Tribunal Constitucional había dicho que no había, no se podía pedir tasa para discutir un potencial error de la administración. Eliminó las tasas. ¿Bien? Entonces, había unos proveedores que impugnaban la integración de bases, impugnaban el acto público. Igual era improcedente, o sea, eso no tiene pie ni cabeza, pero tenía que tramitar y pasaban unos días, dos de los famosos días, y se iba demorando el proceso. Hasta que el tema se solucionó. Cuando me dijeron que el tema se iba a arreglar, yo estaba muy asustado porque pensé en algún momento que a la ruta iban a prohibir las apelaciones o que iban a dar una especie de facultad discrecional para recibirla o no. Finalmente la solución fue muy interesante. Plantea la apelación, se va a tramitar la apelación, pero declarado improcedente, te van a iniciar un sancionador. Se acabó el problema. Por ahí hubo un caso, se dieron cuenta y simplemente no redobraron la garantía para salir del tema y salir bien parados, ¿no? Pero se solucionó el problema. Pero en ese caso, como les decía, a lo que voy es, tenían que tramitar la apelación. Aunque ya se sabía que iba a ser improcedente, pero igual se tenía, se paraba el proceso. En el caso que se plantea, efectivamente, se va a declarar improcedente pero se va a tramitar. ¿Y las improcedentes ya se aprobó su fe y se aprobó? Claro, improcedentes o infundados son de maneras válidas de conclusión, ¿no es cierto? Inadmissible porque si nunca hubiera estado. ¿Y las improcedentes ya se aprobó su fe y se aprobó su fe y se aprobó su fe y se aprobó su fe? No, pero también cuando es improcedente. Si a mí me ha dado improcedente o infundado, en una reconsideración, yo puedo ir todavía... ¿Y cuando no hay inadmisibilidad? ¿No puedo sanarse que el plazo hay? Cuando hay inadmisibilidad, nunca se presentó. No estuvo el recurso. En otras palabras, el plazo sigue corriendo. El efecto de un recurso admitido, aunque sea declarado luego improcedente o infundado, es que se suspendió el plazo que tenía para presentar el recurso, el plazo de consentimiento, finalmente. Si me trae inadmisible, no hay suspensión alguna, sigue corriendo. Esa es la gran diferencia. ¿Bien? ¿Alguna pregunta más? ¿Todo bien? Entonces, nos vamos un poquito antes, siendo viernes, 10 para la 10. Muchísimas gracias. Aplausos. Gracias.